El sueño de Honduras de llegar a las semifinales del Mundial Sub-17 acabó en Al Ain, donde la debutante Suecia lo derrotó 2 a 1 en remontada, cuando parecía que los chicos catrachos caminaban hacia otra actuación gloriosa, que igual ha sido histórica en Emiratos 2013. Los jugadores de José Valladares se pusieron en ventaja con un golazo de Brian Velázquez al minuto 37, pero en el segundo tiempo Raquipa al 68 y Valmir Berisha al 74 dieron vuelta al pleito. La Mini H se quedó en la puerta de la gloria en Emiratos 2013, donde esperaba estirar la bonanza del fútbol hondureño, clasificado a Brasil 2014 por segunda vez consecutiva, luego de ganar por primera vez en un Mundial Sub-17 un partido, meterse en segunda ronda y además ganar su duelo de octavo de final contra el campeón asiático Uzbekistán por 1 a 0. Los suecos con un fútbol práctico y efectivo, basado en una fuerte defensa y sus tanques de arriba Berisha y Gustav en Val, dio vuelta a un partido que se le había puesto cuesta arriba cuando Velázquez adelantó a los centroamericanos y debió ir a buscar el resultado por primera vez en el campeonato. Suecia había pasado a segunda ronda como uno de los cuatro mejores terceros, tras vencer 4 a 1 a Irak, empatar 3-3 con Nigeria y caer 1 a 0 ante México, para luego sorprender en octavos de final a Japón 2 a 1. De todas formas, los hinchas de la mini H deberán estar agradecidos por el campañón que hizo su selección, ganando 2 a 1 al anfitrión, igualando 2-2 con Eslovaquia y venciendo a Uzbekistán en octavos de final. La única mancha había sido la goleada sufrida a manos del favorito Brasil por 3 a 0. Suecia es el único sobreviviente del bloque europeo, que en esta edición lo contó con sus gigantes, España, Francia o Alemania, pero se las ha arreglado para sorprender a varios y llegar a semis. En la última serie para Honduras ya adelgastada, la bicolor casi iguala con un zurdazo de flores que rebotó en Jorge Boden, que estuvo cerca de volverse a convertir en héroe catracho al 80, aunque esta vez no pudo repetir la historia como contra Eslovaquia y Uzbekistán.